Hola a todas, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar del miedo a exponerte y al fracaso. Te traigo Estrategia para ti, mujer emprendedora. ¡Adelante vídeo! Mi nombre es Susana del Pozo y si alguna vez has sentido ese miedo paralizante de exponerte o ese miedo a fracasar, este es el vídeo que debes de ver. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante porque es el que hace que muchos de nuestros sueños no se cumplan y es el miedo, la ansiedad y el temor al fracaso. Y quiero decirte que es normal sentir miedo, pero eso no puede detenerte. ¿Te sientes identificada con esto? Entonces quédate hasta el final porque te voy a dar además herramientas prácticas para que puedas avanzar con confianza. Vamos a empezar yendo a la raíz de ese miedo porque muchas veces el miedo a fallar viene justo de esas creencias limitantes que hemos aprendido a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida. Esa frase de no soy suficiente, no tengo lo necesario para tener éxito, todos estos pensamientos nos crean una barrera invisible pero que nos detiene mucho antes incluso de dar el primer paso. Y lo sé porque vengo de ahí y también sé que esto te suena familiar porque yo ya he trabajado también con muchas mujeres con las que comparto esto y compartimos este mismo miedo. Lo más importante aquí es entender de dónde viene ese miedo porque sabiendo de dónde viene podremos enfrentarlo. ¿Por qué nos paraliza el miedo a exponernos, por ejemplo? Pues el miedo a exponerte está muy ligado a lo que pensamos que otros van a decir de nosotras, a lo que pensamos que van a pensar. ¿Por qué? Porque tememos la crítica, tememos el qué dirán y es muy importante también recordar que es que no podemos gustar a todo el mundo, no vamos a complacer a todo el mundo y eso está bien. Lo que importa de verdad es que tu mensaje llegue a esa persona correcta, no lo que los demás piensan de lo que tú hagas, sino que llegue a esa mujer que necesita lo que tú tienes para ofrecer. Una frase que me encanta es no eres responsable de las opiniones de los demás, pero sí de tu propia felicidad. Porque tú eres la única responsable al final de lograrlo o no. Así que te traigo algunas estrategias para enfrentar ese miedo y esa ansiedad, cómo superarlo. Y son estrategias que han ayudado a muchas de mis alumnas y a mí misma durante mucho tiempo. La primera es replantear tu mentalidad. En vez de pensar qué pasa si fallo, pregúntate, ¿y qué pasaría si lo logro? Cambia total el enfoque de los pensamientos. Esto hace que lo veamos desde otra perspectiva y nos ayuda un montón a reducir esa ansiedad. Otra estrategia es con la acción, aunque sea pequeña. El miedo es cobarde. El miedo se va cuando tú le enfrentas. ¿Y cómo lo enfrentamos? Con una pequeñita acción. Cuando empezamos a dar esos pequeños pasos que nos sacan de nuestra zona de confort, por ahí es. Tercera estrategia, visualiza tu éxito. La visualización es una herramienta muy poderosa y a todas nos cuesta. A mí me costó muchísimo, pero imaginarte en ese escenario en el que quieres estar, sí, ese escenario que te da miedo, pero con la diferencia de que todo sale bien. Tu mente va a empezar a creérselo porque realmente le estás dando estímulos positivos, le estás diciendo, oye, esto es posible, esto que te estoy mostrando es real y es posible. Cuarta, rodéate de personas que te apoyen. Es clave. Para mí el contexto es lo más importante. Rodearte de personas que crean en ti, que te ayuden a superar esos momentos que todas pasamos y vamos a seguir pasando. Personas con las que vas a poder compartir no solamente tus pequeños logros, sino también tus miedos, tus temores. Como conclusión, el miedo y la ansiedad recuerda esto. No van a desaparecer nunca por completo, pero lo importante es aprender a gestionarlos para que no te controlen. El otro día, una de mis alumnas, antes de dar una de sus masterclass, me preguntó, ¿estos nervios de antes no se van nunca? No, llevo años haciendo eventos online, dando masterclass, incluso presenciales. No se van, los nervios nunca se van. Pero aprender a gestionarlos para que no te limiten y para poder seguir avanzando, para mí es responsabilidad tuya y además debes lograr que pase. Quiero que te lleves esto. El fracaso nunca es un final, sino una lección en el camino hacia el éxito. Y si necesitas apoyo extra, pues no dudes en seguirme aquí en YouTube, suscribirte y activar la campanita para no perderte nunca más contenido como este y potenciar tu emprendimiento. Déjame en comentarios cuál es el mayor miedo al que te enfrentas hoy y cómo crees que podrías empezar a superarlo. Me encantaría leerte y ayudarte en tu camino hacia una vida emprendedora. Y ya nos vemos en el próximo vídeo.